Ciencia, naturaleza y ambiente. Científicos Industria Argentina. Canal 7, TV Pública, El Oso Producciones. Buenos Aires. De Cabeza, viaje al centro de la ciencia. Señal Santa Fe. Santa Fe. Pura Energía, Canal Metro, Buenos Aires. Bienvenidos a Pura Energía. Hoy tenemos un programa especial destinado a mostrarles el talento y el ingenio argentino a la hora de descubrir nuevas fuentes de energía. Y el premio Punte B 2012 en Ciencia, Naturaleza y Ambiente es para... De Cabeza, viaje al centro de la ciencia. Señal Santa Fe. Vamos a decir que con una idea novedosa acerca la ciencia a los jóvenes, utilizando recursos animados, digitales y artesanos. El jurado señaló además que es una exitosa unión de lo estético y lo científico que bucea en temáticas de actualidad y hace conocer el trabajo de los científicos locales. Felicidades. Bueno, queremos agradecer este premio para este ciclo de Cabeza que tanto trabajo nos dio porque tiene muchísimo trabajo de animación. Ellos son los talentos de este ciclo que es una producción de Señal Santa Fe. Señal Santa Fe es un proyecto que tiene algunos años y es un programa de producción de contenidos de televisión cultural del gobierno de Santa Fe. Y para nosotros este premio es un reconocimiento y un estímulo muy importante para seguir consolidando un espacio de creación y de innovación para ampliar el espacio de la cultura en la televisión pública. Muchas gracias. Bueno, más que nada agradecer a Junte B, dedicarlo muy especialmente a toda la gente de Señal Santa Fe, a Cecilia, a Paula, que nos apoyaron mucho en este proyecto, y a todo el equipo de Cabeza, que es muy grande para normarlo todo, pero bueno, a Sofía, a la conductora, a Santiago Rocío, a Francisco, el guianista, así que bueno, y a toda la gente que participó. Muchas gracias, nos están haciendo muy felices. Gracias. Muy bien, felicidades. Es tiempo ahora de presentar un premio especial, el premio especial SIGNUS. Y aclaré...